Diga papi que pago, yeah, yeah, cabrón le debes cuatro mil pesos al ruso y si no fue de frente saca cría y no te haga el confuso, lo que pasa es que barra por barra te tengo de abuso y si fuera NBA y yo fuera ante Tocumpo y tu carruso cabrón, no te pegas ni con Fabian en el violín y no ha sonado ni porque el minor te haya puesto un trampolín a Chaconil no le va a poder roncar nunca a Tony Town, tú no vas a roncarme a mí con los J Balvin Chinatown, yeah, sepa tu dolor de cabeza Panadol y tú joder conmigo es comer sopa con un tenedor si los estoy cargando como cargo un ciego un labrador y no tires pa' acá cabrón que vencimos no estirador, el bulito tiene el bicho de todos los bichotes en la boca, pone bellaca con un palo de hongo a la roca, ah, Coscú déjame este cabrón yo me lo como, la libreta tuya es emprestalame hasta lleno de plomo, por más que amante que te ponga tú no brilla y te lo juro que este maricón se huele la pastilla, mi respeto a todos los clases y que en paz te alcance cuando fueron huele bicho montado en un onda huele un dambo, vamos a terminar con este que me zorro, que fácil te borro, te venguira y obligado por el gorro, cierra la boca agarra a tu doña que te la corro y no vayas pa' donde lúa el cabrón pidiendo socorro, eh, hijo, pa' los que me desean ya, 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 dale huele bicho sigue mencionando las pa' tuya que voy a llegarle a tu castillo arena con la tuya, cuando tiro el frente me gusta mirarlo a los ojos, el combo tuyo mismo sabe que rapeando eres un flojo, aquí no hay na' que demostrar y en la callosa yo estoy cloro, ron que cae y ya se los mandao' por dos cajes más al toro, le tira el brother después de haberle chupao' la cola y el cabrón está más flaco y jalao' que los phillips que rola, ah, hoy bien puesto pa' ti que se tire el que quiera y me mame este bicho el que te apoya a ti y a tu carrera y al dominio por debajo el agua apoyando de afuera el único cabrón que le ha metido chavo una tira era Dios caray, ah, acepta que yo soy tu pa' y te va mejor cogiendo tres tacones tirando cristal yo mismo me la doy porque yo mismo sé cuánto le meto y que después de haberme desapareció tengo el respeto de los caserillos, de los barrios y gente que me apoya y que en este rinto eres mayor que yo Oscar de la olla ¡Uh! Y ahora vamos a escuchar un tema de Cosculluela que va a zumbar próximamente, se puede apreciar que va a ser un perreo, un reggaeton perreo Estamos en perreo, acabamos de llegar la noche, estoy con el fat boy, señor Lena lo quiera grabar ahí, espérate Yo soy Nere spos y XVT, Parte lo sigo aquí, estamos poderosos Espréndate en un par de cosos, que es mayor tranquilo tú nervioso Habla cuando yo no entendí mucho eso de peligroso Y como tengo con vo y como tú ya lo sabes es tan celoso En prenda tengo un par de cosos, que es mayor tranquilo tú nervioso Habla cuando yo no estoy con vo y como tengo con vo y como tú sabes están celoso Vamos preciendo 100000 por ti chico No te va a vender nunca El baby Acuérdate de dormir El Willy Trujillo El acechador de los lagartos